Muy buenos días a todos nuestros amigos de Radio Sol. En este momento nos encontramos con el señor Miguel, quien es el presidente de la Junta de Usuarios. Él, en este momento, nos va a informar un poco más sobre cuál ha sido la inversión, la ejecución presupuestal actualmente de este año 2023. A ver, un poco más, señor Miguel Vizcarra, por favor, coméntenos un poco más cómo se ha llevado a cabo la ejecución presupuestal de este año 2023. Bienvenido a Radio Sol. Sí, muy buenos días, señorita periodista. Saludarlo a sus radios oyentes a esta hora y, bueno, como siempre, un saludo especial para nuestros hermanos agricultores. Sí, pues, mire, nosotros como Junta de Usuarios tenemos presupuestado anualmente, como lo llamamos en el tema del PONDI, sobre la recaudación que debemos anualmente hacerlo, que es un monto de 710.000, ¿no? Que debemos recaudar. Pero, sin embargo, mire, no llegamos a recaudar todo lo propuesto, ¿no? Tal es así que, mire, por ejemplo, este año solamente se ha recaudado al 50%, ¿no? Que es casi 350.000. De ahí también tenemos que entender de que el 50% de ahí se va tanto para el ALA, para Pasto Grande y para la Junta Nacional, ¿no? O sea, es lo mínimo que queda para la Junta de Usuarios, con lo que nosotros tenemos que autosostenernos, pagar al personal, también intervenir en algunos sectores que hay veces se derrumba un canal o hay alguna abreviación de una compuerta que tenemos que reflexionarla y, bueno, para todos esos gastos, ¿no? Y tal es así que el día de hoy también estamos en una reunión para ya evaluar, aprobar el tema del PONDI para el próximo año 2024. Actualmente sabemos de este monto que se ha recaudado, ¿cuánto se ha destinado para los diferentes sectores de la agricultura? Mire, como le digo, es mínimo, ¿no? O sea, es mínimo. Porque también tenemos que entender de que esto, como le digo, el agricultor no está tomando conciencia en que debe de pagar, cumplir con su deber, que es pagar la tarifa de agua. Yo pienso de que si ellos cumplieran, ¿no?, a este año, al mes de diciembre, que, ¿no?, se recaudara el 100%, prácticamente nosotros podríamos intervenir también, ¿no?, y dar un presupuesto para que puedan hacer cualquier obra pequeña que ellos necesitan. Pero, sin embargo, no nos da la posibilidad porque, pues, no, como le digo, es el 50%, ¿no?, que están pagando. Y de ahí, de esos 50%, tenemos que dar la mitad a, ¿no?, a Pasto Grande y a Lala, y es lo mínimo que queda para nosotros. Y creo que eso es una limitante para que nosotros intervengamos quizá al 50, al 60% en cada sector en apoyo en ellos. Pero sí estamos haciendo las gestiones correspondientes en las necesidades que tiene cada comisión, cada agricultor en cada sector, ¿no?, con obras de infraestructura, ¿no? Que hay canales que han sido deteriorados, eso ya se ha conversado con los alcaldes distritales, provinciales, y también con la autoridad regional, como es la señorita Quilia, en intervenir en este sector. Y creo que lo han entendido, para el próximo año vamos a tener resultados positivos, por lo menos debe haber, ¿cuánto?, una inversión de unos 30, 40 millones, ¿no?, en el sector agrario. Porque este año prácticamente han terminado ya con elaborar los expedientes para ejecutarlos para el próximo año. Sabemos muy bien que toda la zona de Samegua ha estado un poco infringiendo con el tema de lo que es la calidad del agua, que también ha afectado en parte, en gran parte, a la agricultura. ¿Cómo, de qué manera se está solucionando este tema? Mire, eso ya estamos coordinando y es cierto que eso nos preocupa también a nosotros como Junta de Usuarios, porque sabemos que tenemos que nosotros entregarle un agua de calidad y en la cantidad también de vida, ¿no?, para nuestros hermanos agricultores. Pero, sin embargo, nos hemos reunido tanto con el ALA, con Pasto Grande, para determinar para el próximo año 2024 cómo vamos a trabajar, ¿no? Y ahí hemos dicho de que no podemos, como instituciones, trabajar cada uno por su lado. Tenemos que trabajar juntos, ¿no?, para poder darle solución tanto al consumo poblacional y como al sector agrario. Y creo que ahí sí nos hemos puesto de acuerdo, ¿no?, para salir, intervenir, hacer las inspecciones, todos juntos, ¿no? Y creo que eso va a ayudar a que nos garantice darle una agua de calidad a la población y también una agua de calidad para nuestros hermanos agricultores. Vemos que el ALA últimamente no ha sido tanta la participación del ALA. Lo hemos visto un poco indiferente con este tema hasta el momento. En estas reuniones que ustedes, ¿cuántas veces se han reunido con el ALA? Bueno, siempre tenemos reuniones y nosotros como juntas siempre le hemos pedido de que ellos también tienen que estar en el acompañamiento en todos los acontecimientos que se susciten, ¿no? Por ejemplo, con este tema de los derrames de las cisternas que en cada momento nos aquejan problemas con el tema de las avenidas del río o con problemas que a veces aquí internamente se suscitan, ¿no? Entonces, en todo ello, el ALA tiene que ser partícipe, ¿no? No puede ser solamente que esté sentado y de la vitrina pueda ordenar, decir y no. Creo que aquí tenemos que trabajar. Si hay que salir al campo, tenemos que salir al campo también con ellos. Y creo que eso va a ayudar y va a respaldar a que la Junta de Usuarios pueda trabajar, ¿no?, coordinadamente y ser eficiente, pues, en el trabajo que se está haciendo. ¿Qué nuevos proyectos se vienen para este 2024? Ya estamos ya prácticamente a puertas. Sí, mire, nosotros como Junta de Usuarios tenemos, es entendible que, bueno, no tenemos presupuesto, capacidad de poder hacer algunas obras en favor de nuestros hermanos agricultores, pero, como le vuelvo a reiterar, pero sí hay esa capacidad de gestión que la hemos hecho con nuestras autoridades y que ahora, en el 2024, van a venir los resultados para todos nuestros hermanos agricultores. Tanto en el tema de la infraestructura hidráulica, en la rehabilitación de canales, en la culminación de asequias rústicas, en el tema de riego tecnificado, que hay proyectos que están votados por años, que son millones que están enterrados, pero ahora hay el compromiso de nuestras nuevas autoridades que van a terminarlo. Y creo que eso es muy bueno, muy bueno que ahora, último, la semana pasada, hemos conversado también con el señor alcalde John Larry y hay el pleno compromiso de reactivar todos esos proyectos de riego tecnificado que están votados. Vamos a trabajar en eso para ponerlos en operatividad y que el agricultor pueda hacer uso de ese riego tecnificado. Vemos que últimamente, en estos prácticamente últimos días, se han presenciado diferentes incendios forestales en la región de Moquegua. ¿De qué manera ha ayudado la Junta de Usuarios a estos agricultores también que han perdido prácticamente todos sus terrenos? Sí, mire, en eso siempre nosotros coordinamos y vemos o intervenimos, pero quizá no con un apoyo económico, sino en exhortar, en conversar. A veces como agricultor también no podemos prender, hacer fuego al mediodía, cuando el sol es muy tan fuerte o cuando los vientos están fuertes. Entonces hay momentos donde se puede quemar y limpiar sus sectores. Y creo que en eso sí nosotros recomendamos a nuestros hermanos agricultores que no se ocasionen este tipo de incendios, que a veces perjudica a los vecinos y también al mismo a la colectividad. Con respecto a la falta del recurso hídrico en la región de Moquegua, ¿cómo vamos con ese tema? Mire, sobre el tema del déficit hídrico, nosotros también ya estamos preparados. Le digo por qué, porque ya se ha conversado con nuestras autoridades también, tanto con Pasto Grande, con el ALA, con el gobierno regional. Y tenemos ahí también impulsado ya dos proyectos que seguramente este 2024 ya le pondrá presupuesto para que se ejecuten dos represas. Tanto la de Chilota y como también la de Pocato, que son ya con proyectos que están ahí listos. Entonces son esos lo que se ha pedido de que de una vez se pueda ejecutar, así mismo también a nivel de Pasto Grande. Estamos viendo que tenemos que ser más estrictos en las rondas que se hagan para que no haya el hurto de agua. De que esa agua que baja desde la represa de Pasto Grande llegue a su destino, pero en su cantidad correcta. Y que no haya por ahí sustracción de agua, lo que se manifestó anteriormente. Entonces todo eso ya se ha coordinado para que nosotros podamos otorgarle la cantidad correspondiente a cada agricultor. Listo, entonces estaríamos prácticamente saliendo de este déficit hídrico, con este proyecto, con estos proyectos, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? Como juntos estamos en eso preocupados, tal vez así que también, mire, en el sector agrario tenemos un canal principal, que es el canal Chirilo, que abarca desde el Sifón Tumilaca hasta el fin del valle. Ese canal lo hemos logrado ya rehabilitar, falta una parte que también ya se está haciendo las gestiones. Y ahí el compromiso del señor alcalde John Larry, que se está elaborando ya la ficha o el IOAR, para hacer un mantenimiento toda la zona urbana, que es desde la urbanización Santa Fortunata, todo el trayecto del cuartel que era anteriormente, ahora que es la UNAM, todo ese trayecto por acá, por la urbanización Damasco, que toda esa zona ya ha sido urbanizada, pero que anteriormente nuestras autoridades no han sabido respetar la franja marginal del canal, que ellos han construido sobre el canal, ¿no? Y ahora tenemos consecuencias. Hay momentos que se tapa y se rebalsa y perjudica las viviendas, ¿no? Entonces, no ha habido una responsabilidad de las anteriores autoridades. Pero, sin embargo, hemos conversado con el actual alcalde, con John Larry, hay toda la disponibilidad, se va a ejecutar una ficha para darle mantenimiento a todo este sector, para que el canal esté habilitado y no haya perjuicios a nadie y que el agua llegue hasta el final del valle. Señor Miguel, sabemos muy bien de que ya estamos entrando en los meses de lluvia actualmente y en la parte alta no es un... no es casomiso, también va a entrar. Y el ingreso del río también puede perjudicar a la agricultura, a los agricultores, a las chacras. ¿Y de qué manera ya han prevenido? Porque se sabe que el malecón aún no está construido, no está culminado esta obra. Mire, nosotros también estamos preocupados en eso, no tanto solamente en la sequía, sino también en las avenidas que pueden suscitarse. Y hemos hecho la gestión también con el gobierno regional y la dirección agraria, que lo preside el ingeniero Prisilio, y hemos sacado el apoyo que ya se hizo, se intervinió ya el encauzamiento de todo el río, de aquí desde Tumilaca hasta el puente Yarabico, igual en el río Guaracane, también se ha intervenido con maquinarias, que en estos momentos está encauzado el río para que no pueda ocasionar ningún daño a nuestros hermanos agricultores. Ya lo hemos anticipado y está prevenido. Entonces sí, hemos avanzado en eso también. Han tenido una conversación con el alcalde, me indica usted, quizás han metido este tema en el tema de conversación. Sí, también, y como le digo, a nivel de todas las autoridades hay la predisposición, trabajar a favor del sector agrario, y creo que eso es bueno, porque al ayudar al sector agrario en reactivar su economía, en ayudar a que la producción salga óptima para la población, y entonces nuestras amas de casa no se van a preocupar porque van a tener la alimentación en casa, sana y fresca, y eso es lo que se quiere, y creo que el agricultor, ese es su trabajo, de brindar la alimentación para nuestra población. En la parte final, a ver, que quisiéramos realizarle la pregunta a usted, ¿usted cómo califica la gestión de la gobernadora regional y del alcalde provincial? Bueno, en el sector agrario, yo sí, están con una buena calificación, están apoyando al sector agrario, hay bastantes, como le digo, expedientes que para el próximo año van a salir estos proyectos, tanto de la distrital, el alcalde de San Antonio, el alcalde John Larry, el alcalde de Torata, y también la gobernadora, que va a ser también, como le digo, ya dos represas, y también va a apoyar a nuestros hermanos del porvenir con la ejecución de su bocatoma, que año tras año, y momentos, momentos, siempre ellos están perjudicados que se derrumba su bocatoma porque es rústica, y creo que son, ¿no?, son proyectos que se están llevando a cabo, y con el compromiso de que en este año próximo, una vez rehabilitados los canales, saneado el tema del riego tenificado, hay esa propuesta nuestra, y lo han tomado a bien, de que una vez terminado con la infraestructura hidráulica, se inicie con proyectos productivos que beneficien al agricultor, que sean rentables, y que también eso llegue a la casa del pueblo. Quizás algo que agregar en la parte final. Solamente agradecerle a usted y por su medio que nos ayuda a difundir todo lo que se está haciendo y pedir a nuestros hermanos agricultores que tengan esa confianza en la Junta de Usuarios, que está trabajando por ellos, pero así también les pedimos que sean cumplidores con su pago de tarifa de agua, que eso va a ayudar a la Junta de Usuarios, y así mismo también a nuestras autoridades, que sigan con ese pensamiento de que el sector agrario es prioritario, porque ellos se deben y a dar la alimentación a nuestra población. Y solamente en este próximo año, deseales un feliz año a todos, a mis hermanos agricultores y a todos en general, y que todos sus propósitos, anhelos que tengan, se cumplan y logren sus objetivos. Listo, entonces de esta manera fueron las declaraciones del presidente de la Junta de Usuarios. Nosotros vamos a volver con más información. Somos Radio Sol 94.0.